Sorteos en Vivo Sorteo de Quino número 2650 De este día miércoles 7 de septiembre de 2022 Saludamos también a nuestro notario Don Luis Salamanca Estrada Buenas noches Nuestro notario previamente al sorteo de hoy Ha certificado en acta las balotas que utilizaremos En cada una de las tómbolas de este sorteo de Quino número 2650 ¿Correcto? Con un monto total estimado a repartir de 5.800 millones de pesos Les deseamos mucha suerte y comenzamos Señor notario lo invito a tomar ubicación Y nosotras nos ubicamos al ladito de esta tómbola Que indica nuestra primera categoría Quino que esta noche trae un monto de 280 millones de pesos Comenzamos a las 22 horas y 31 minutos Mucha suerte Primera balota número 7 Dos Veintiuno Doce Número 9 Número 9 Dieciocho Cinco Tres Tres Diecisiete Catorce Veintitrés Veinticuatro Veinticuatro Ocho Y ahora buscamos nuestra última balota de nuestra categoría Quino por 280 millones de pesos Atención Número 22 Muy bien, ya tenemos los catorce números Es el momento del recuento De esta manera entonces hemos arrancado nuestro sorteo de esta noche que esperamos sinceramente sea su noche de suerte Para eso los invitamos a jugar Quino con todo y así tiene más opciones de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías Premios especiales Premios especiales Requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta y nuestro chavo jefe por 50 años heredables Con un sueldo de un millón de pesos y también dos millones de pesos comenzamos con nuestros premios especiales Así es y les tenemos buenas noticias porque durante septiembre los días miércoles y viernes tendremos premios especiales Sortearemos una camioneta Mitsubishi L200 con un año de combustible o su equivalente a 27 millones de pesos Comenzamos entonces a las 22 horas y 34 minutos Primera balota número 9 23 23 4 Número 2 18 18 24 24 16 16 16 16 15 16 17 18 18 17 18 19 20 20 2 Veintiuno. Número seis. Catorce. Y buscamos nuestra última balota por una camioneta Mitsubishi L200 con un año de combustible o su equivalente a 27 millones de pesos. Atención, última balota número 22. Muy bien, es el momento entonces de reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Nueve, veintitrés, cuatro, dos, dieciocho, veinticuatro, dieciséis, cinco, quince, diez, veintiuno, seis, catorce, veintidós. Continuamos entonces nuestro sorteo de esta noche y avanzamos a nuestra siguiente categoría. Rápidamente avanzamos entonces a nuestra próxima categoría. Pongan mucha atención porque se viene nuestro requino. Así es, jugamos requino que esta noche trae un monto de mil quinientos cincuenta millones de pesos. Le deseamos mucha suerte y comenzamos a las veintidós horas y treinta y siete minutos. Primera balota número doce. Quince. Diez. Veintitrés. Número nueve. Seis. Uno. Veinte. Veintitrés. Dos. Cuatro. 8 17 4 19 Buscamos ahora nuestra última balota de requino con un monto de 1.550 millones de pesos Última balota número 11 Muy bien, ya tenemos los 14 números ganadores Es el momento de reiterarlos 12, 15, 10, 23, 9, 6, 1, 20, 2, 8, 17, 4, 19, 11 Y ahora avanzamos y saludamos a nuestro regalón Sigue engordando nuestro chanchito regalón Y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas Ojo y mucha suerte con sus 14 números Atentos y atentas también con el monto Esta noche nuestro chanchito regalón trae un monto de 2.050 millones de pesos Comenzamos a las 22 horas y 40 minutos Le deseamos mucha suerte Primera balota número 5 16 12 12 18 18 1 9 19 20 20 20 20 20 ¡Tres! ¡Quince! ¡Veintiuno! ¡Veintitrés! ¡Veintinueve! ¡Veintidós! ¡Veintidós! Y buscamos ahora nuestra última balota de este chanchito regalón por dos mil cincuenta millones de pesos. Última balota número catorce. Ya tenemos los números ganadores. Ahora es el momento del recuento. Cinco, dieciséis, doce, dieciocho, uno, nueve, cuatro, tres, quince, veintiuno, veintitrés, diecinueve, veintidós, catorce. Y ahora saludamos a usted, futura mamá, futuro papá. Escuchen bien el siguiente mensaje. Pongan mucha atención porque seguro que el niño que viene en camino viene con la marraqueta bajo el brazo y tremendos premios. Una casa, un auto y un sueldo de quinientos mil pesos todos los meses por diez años. Mucha suerte con nuestro combo marraqueta. Deseamos mucha suerte, jugamos con bomba, raqueta y comenzamos a las veintidós horas y cuarenta y dos minutos. Primera balota, número tres. Cuatro. Siete. Cinco. Diecisiete. Veinte. Nueve. Quince. Uno. Diecinueve. Veinticuatro. Veintiuno. Veinticuatro. Once. Ya viene la última balota de nuestro combo marraqueta. Atención, balota número dieciséis. Muy bien, entonces ahora es el momento, Camila, de reiterar los números ganadores. Tres, cuatro, siete, cinco, diecisiete, veinte, nueve, quince, uno, diecinueve, veinticuatro, veintiuno, once, dieciséis. Seguimos con nuestro sorteo de esta noche cuando son las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos de seguro. Llegó el momento que todos y todas estaban esperando, Camila. Claro que sí, comenzamos a soñar con nuestro chao, jefe. Y lo hacemos con un sueldo de un millón de pesos todos los meses por cincuenta años. Y ojo que son heredables, que le vaya muy bien. Le deseamos mucha suerte y comenzamos a las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos. ¡A soñar con decir chao, jefe! Primera balota número veinte. Diecisiete. Cuatro. Once. Dieciséis. Veintitrés. Veintitrés. Veinticinco. Seis. Doce. Diez. Diecinueve. Diecinueve. Ocho. Diecinueve. 13 Y ahora buscamos nuestra última balota Chao jefe, 50 años heredables por un millón de pesos Atención, última balota Número 7 Ya tenemos los 14 números ganadores Ahora los reiteramos 20, 17, 4, 11, 16, 23, 25, 6, 12, 10, 19, 8, 13, 7 Y cuando son las 22 horas con 48 minutos es el momento de seguir soñando Por supuesto seguimos soñando y esta vez lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos todos los meses También por 50 años y ojo que también son heredables Mucha suerte Por supuesto que le deseamos mucha suerte Y comenzamos a jugar Chao jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos a las 22 horas y 48 minutos Primera balota ya la tenemos Número 15 22 16 16 3 13 Veinticuatro. Once. Veinte. Veintitrés. Veinticinco. Cuatro. Diecisiete. Dos. Y buscamos ahora nuestra última balota. Chao, jefes, cincuenta años heredables por dos millones de pesos. Atención, balota número dieciocho. Muy bien, ahora reiteramos. Los números ganadores son los siguientes. Quince, veintidós, dieciséis, tres, trece, veinticuatro, once, veinte, veintitrés, veinticinco, cuatro, diecisiete, dos, dieciocho. Muy bien, y ya comenzamos, Camila, a despedirnos. Claro que sí, pero antes de irnos y como siempre les recordamos que pueden unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Claro, junte puntos con su root y gane siempre. El Club Kino es el club de todos los chilenos y por supuesto todas las chilenas. Cualquier información adicional que necesite o si quieres jugar online debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Y recuerden que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl o en nuestro canal de YouTube Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de este sorteo número dos mil seiscientos cincuenta de Kino de Lotería correspondiente a este día miércoles siete de septiembre de dos mil veintidós. Esta noche nos acompañó nuestro notario don Luis Salamanca Estrada. Cuando son las veintidós horas con cincuenta y un minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chau, chau. Chau, chau.